Y románticamente somos traipisioneros Y cuando tú me vayas muy lejos Y yo estaré llorando en mi soledad Y hasta que llegue el momento Y me dirás por qué sufres tanto Y yo diré, se fue la que tanto amé Sin saber de mi amor por ella Y ay, cómo duele Y sentirte lejos de mí Y ay, amor perdido Regresa a mí Y ay, cómo duele Y sentirte lejos de mí Y ay, amor perdido Regresa a mí Y ay, amor perdido Y tú no estás No he perdido todo Y pasarán Y los días yo sin tu amor Esperaré No me importa el tiempo Y me dirás Por qué sufres tanto Y yo diré Y se fue la que tanto amé Sin saber De mi amor por ella De mi amor por ella Y ay, cómo duele Y sentirte lejos de mí Y ay, amor perdido Y regresa a mí Y regresa a mí Y ay, cómo duele Y sentirte lejos de mí Y ay, amor perdido Y regresa a mí Y regresa a mí